...claramente Gastón, ¿no? De que todavía no se dio con el nacido. La madre no cree... Sabe que los que están detenidos no son... No, pueden saber de hecho, pero no... Pueden saber de hecho, pero no son... Creo, a mi parecer, ¿no? Que le estamos dando una lectura demasiado profunda a una carta que sale desde el corazón y que ella lo plantea desde... Bueno, lo que ella siente. Lo que ella siente en el sentido que... La foto es divina. No está identificado, o al menos, a ciencia cierta, el asesino. Pero no que ella escriba de esta manera porque cree que Bazán es inocente. No sé si me explico lo que estoy diciendo. No, no, ella no cree que Bazán es inocente. Yo me sumo a Valeria. Ella cree que el asesino no está preso, no lo está diciendo, pero... Bueno, pero si... Bueno, pero que sabe más. No, yo creo que Bazán sabe más. Pero si ella cree... Puede ser no el autor material, ¿se entiende? Está bien, pero sí. Pero saber más. Pero yo no creo que ella apunte ahí. Yo creo que ella le salió del corazón, que no pensó ni en Bazán. No, pero ahí se escondió en las tinieblas. Habla de que no es algo... Algo de sexto sentido. Siempre lo decimos en estos casos. Por eso yo siempre le pregunto a las mamás, a los papás... Las madres saben. ¿Qué sienten ustedes? Siempre van a ponerle la pregunta. ¿Qué sienten ustedes que pasó con su hijo y con su hija? Todas las fotos de Anaí, van a decir, las eligieron. Sí, pero son muchas. Anaí está sonriendo. Y aparte, a carcajadas. Es vida pura esa foto que acompañas. Tiene una sonrisa muy franca, ¿no? Hermosa, muy fresca. Lista. Total. Todo coartado. A ver, volví a leer la carta, porque a ver si es... Sí, la verdad es que es fuerte. Tu alegría, tu talento, tu inteligencia y tus sueños, todo desapareció. Un ataque brutal te derribó. Quien lo hizo no tiene idea el zorro de luz que mató. Quisiera creer que en algún momento va a tomar conciencia. Se va a arrepentir. Va a tener la dignidad de admitir y hacerse cargo de lo que hizo. Además de homicida, cobarde. Esconderse en las tinieblas no le va a servir de nada. Te juro que voy a saber la verdad, aunque sea lo último que haga. Por todo el amor que siempre nos tuvimos y nos seguimos teniendo, hay cosas que nunca mueren. Esconderse en las tinieblas no le va a servir de nada. Quiere decir que ya no cree que está preso en la asesora. Claro. Yo hago esa frase. Se va a arrepentir. ¿Puedes dejarla de vuelta? Quisiera creer que en algún momento va a tomar conciencia, se va a arrepentir, va a tener la idea de admitir. Hacerse cargo de lo que hizo. Ese párrafo puede llegar a ser bazán. Arrepentimiento, ¿no? Y además de homicida, cobarde, esconderse en las tinieblas puede ser que no está detenido. Pero, pues, me parece que... Te juro que voy a saber la verdad. Porque ella se va a encargar de averiguar toda hora de hacer la verdad. Digo, no, la justicia le está pintando una verdad que ella no está creyendo. Pero yo creo que le estamos dando una lectura de más. No, tampoco, porque la justicia me está diciendo que fue bazán. No, pero tampoco está avanzando de otro lado. Yo ayer, y vuelvo a remarcar, y no quiero ser reiterativa, no se sabe nada del muerto, que estaba en el mismo predio, a pasos de donde encontraban ahí. Eso pasa siempre. Bueno, pero es un muerto que nadie sabe nada. No, es un lugar que es tierra de nadie, donde un señor va a vivir en una casa que es del Estado. Nadie le importa, con la puerta abierta. Bazán había hecho una denuncia, que había visto, un hombre encapuchado. Está la denuncia sentada. Encuentran otro cuerpo. Nadie sabe de quién es, nadie lo reclama, no tiene ni nombre ni nada. A pasos de donde estaban ahí. Ni siquiera están fijándose. A esta altura del caso hay tres posibilidades. Lo que digo es, se fijaron en Bazán y ahí quedó. A esta altura del caso hay tres posibilidades. O hay alguien muy grande involucrado en la muerte y por eso no se puede avanzar. Digo, no es que no te dejan, que hay tantas piedras en el camino que no podés. Es, dos, él o los asesinos son unos talentos criminales y no te dejan una pista andando. O tres, la casualidad, que es la que yo me inclino, de un asesino o unos asesinos, no aparecen las pistas, no es fácil acercarse, no te ayudan en la investigación. Soy el abogado. El abogado, esto, lo otro, y estás ahí empantanado. El abogado de Bazán con el que hablamos ya varias veces, a mí siempre me da la sensación de que lo único que está haciendo es embarrar técnicamente la investigación. Bueno, es su trabajo. Es su trabajo, está perfecto. Pero a ver, nos sorprendemos con esto cuando tardamos casi tres años en enterarnos que un fiscal resulta que tenía ketamina en su cuerpo y tardamos tres años en darnos cuenta. La justicia tardó tres años... Tres años en determinar eso, que Nisman tenía ketamina en su cuerpo y pretendemos que en el...